Un comando armado conformado por 11 personas, una mujer y 10 varones, fue detenido la madrugada de este viernes en una taquería de la Calzada Cetis y Calle Novena, de la zona dorada en la zona oriente de la capital de Baja California, informaron autoridades. El teléfono de emergencia recibió la alerta sobre la presencia de hombres armados en un establecimiento comercial, por lo que se montó un operativo policíaco y militar que resultó en las aprehensiones. Dos de los detenidos se identificaron como supuestos agentes federales y pretendieron sobornar a los mandos policíacos y militares para liberar a los arrestados con 80 mil dólares, según reportaron medios locales. Al grupo se le decomisó una camioneta Chevrolet Tajo Modelo 2021, dos carros Nissan Versa, un Chevrolet B Oyun Toyota Corolla, además de dos fusiles de asalto con 57 cartuchos útiles calibre 223. El operativo concluyó a 4 kilómetros al sur de la calle Novena, a la altura de la colonia Palaco y de las instalaciones de la subdelegación de la Fiscalía General de la República. Allí detuvieron a Iván y Víctor Hugo de 39 y 50 años de edad, a quienes se les halló un fusil de asalto, con tres cargadores, 93 cartuchos calibre 223 y una pistola Glock calibre 9 milímetros, con seis cargadores y 126 cartuchos. La mujer detenida fue identificada como Mariana Alejandra de 21 años de edad, las autoridades vinculan a los detenidos al cartel de Sinaloa que opera en Mexicali. La mujer detenida fue identificada como Mariana Alejandra de la República.